Buenas tardes a todos, bienvenidos a este mito, como parte de Rodríguez, Paco y asociados, nos interesa mucho mantenerlos al tanto de lo que estamos haciendo y de las experiencias que vamos ganando. Muy bien, este tópico se llama contrataciones ágiles y me gustó este arcoíris porque yo vivo en una parte semidesértica en México y desde niños nos cuentan que al final del arcoíris pues hay cosas mágicas, por ejemplo el unicornio o una vasija llena de oro, cosas así mágicas y aquí no se ve muy seguido el arcoíris, pero cuando se ve, se ve precioso y no hay una vasija ni un unicornio al final del arcoíris. Sin embargo, contrataciones ágiles sí hay, aunque suene una cuestión así fantástica. Entonces vamos a ir a esta experiencia que tuvimos con Red Digital, una empresa que les voy a presentar en estos momentos. Muy bien, primero quiero presentar la empresa, como dice el eslogan de nuestra empresa, nosotros impulsamos, les ayudamos e impulsamos, gestionamos dinámicas para empresariales y lo hacemos a través de consultoría, a través de cursos, de talleres, de charlas, todo esto para ayudarles a impulsar estas dinámicas empresariales. Nuestros clientes son tan variados como pudieran ser, como desde moda, empresas que se dedican a la telecomunicación, bancos, e-commerce, en fin, una variedad de empresas que traen bastante experiencia, bastantes experiencias, y a las cuales podemos ayudar. Nuestros servicios son individualizados porque cada empresa es diferente. Un poquito acerca de mí, mi nombre es, no más se ve, como pueden ver, soy mexicana, mexicana-alemana, vivo en Alemania ya por más de 21 años, y con experiencia en la empresa de telecomunicaciones, de e-commerce y de consultoría. Ahí pueden ver también algunas certificaciones, que no voy a entrar en detalle, pero estoy encantada, encantada de estar aquí con ustedes, y les invito a ver más sobre la empresa y los perfiles de los que formamos la empresa. Muy bien. La experiencia tiene que ver con una empresa que estuvimos trabajando con ellos por casi tres años. Es una empresa que trabaja con e-commerce, básicamente podríamos decir algo así como el Amazon alemán, los alemanes son muy nacionalistas y ellos tienen su Amazon más orientado también a artículos de primera necesidad. Una empresa bastante grande con presencia en toda Europa. Y ahí tuvimos una linda experiencia. Primero, quiero platicarles que es una empresa bastante nueva. La empresa trabaja de manera ágil en toda la organización. Es una empresa de la cual se puede aprender mucho y también podemos contribuir mucho a ella, porque es una empresa muy fresca en cuanto a sus formas de trabajo. Sin embargo, tiene los mismos retos que todas las empresas que trabajan en el sector de IT, en los sectores de digitalización, etc. Entonces, ellos tienen esta forma de trabajo. Va a ser interesante ver cómo se organizan cuando hacen contrataciones. Por eso decidí poner este diagrama ahí. Muy bien. En el pasado era típico que las personas de los diferentes sectores tuvieran que estar buscando un trabajo. Era la persona a la que aspiraba a entrar a una empresa, era la persona a la que buscaba, enviaba su CD, buscaba en internet, en los periódicos, y de eventos, porque ella quería pertenecer a una empresa. Esto ha cambiado bastante en los últimos años. Y es que ahora no son los aspirantes a entrar a la empresa, somos las empresas las que estamos aspirando que ellos vengan a nosotros y quieran trabajar con nosotros. Ahora somos nosotros los que estamos en busca de los talentos, en especial en este sector. Y usamos todos los medios posibles. En realidad, hay una competencia por encontrar estos talentos ahí, yo le llamo, hay una guerra por estos talentos. Entonces, tenemos que ser muy eficientes, muy buenos, muy rápidos para poder encontrar estos talentos. A mí me gustan mucho las estadísticas y me di a la tarea de investigar un poco, en especial en Alemania, en Estados Unidos. Y en Alemania encontré esta gráfica en el 2019. Imagínense, antes de la pandemia. Imagínense cómo es hoy. Bueno, esta gráfica es del Servicio Nacional de Empleo de Alemania. Y si vemos las principales ciudades de Alemania y el número de posiciones abiertas que tienen en el área de Haití, es bastante impresionante. No está contado, por ejemplo, pequeñas poblaciones como Agen, otras poblaciones que también tienen bastante, por ejemplo, Duce, porque están requiriendo mucho talento. Tampoco está. O sea, es un número bastante interesante. Y lo que es bastante interesante también es el número de días que tardan las empresas en encontrar un candidato apropiado. 167 días. Es de verdad impresionante. Y mira que los alemanes son muy buenos para contar. O sea, no les muestro la de Estados Unidos, porque es un poquito más dramática, pero en Estados Unidos encontré que la expectativa en números de posiciones abiertas en los próximos años es muy alta, comparado con otras carreras, más del 30% de otras carreras. Muy bien. Esto nos trae una serie de situaciones y de cosas que pensar. Y yo quiero preguntarles, pueden ponerlo en el chat en tu empresa, en la que estás trabajando, ¿qué problemas tiene tu empresa en lo que respecta a la adquisición y retención de nuevos talentos? Y yo les doy un minutito para que pongan una o dos allí en el chat. Proyectos interesantes, ¿cierto? La gente le gusta las nuevas tecnologías, proyectos interesantes, muy bien. Encontrar candidatos adecuados, se pide, es de personas altamente en el network, en LinkedIn, también, es que el adecuado, salarios competitivos a nivel global, cierto. Todo esto son retos, todo esto son retos y nosotros tuvimos muchos retos también en la fundación y en el internos y eso es lo que quiero platicar, ¿cómo ayudamos a esta empresa a resolver estos retos? Una de las más grandes problemas que tuvimos o de los impedimentos más grandes fue el waste. Eran procesos tan prolongados desde que la persona que estaba reclutando, talent acquisition, contactaba a la persona que llenaba los requisitos y lo contactaba, luego platicaba con los managers que estaban requiriendo esa posición, luego si a los managers les gustaba, lo volvía a contactar y luego esta persona venía, tenía una entrevista con los managers, los managers, ustedes saben, tenían que discutir, tenían que ver, tardaban tiempo, no sé, al cabo de cuatro semanas decían, oh sí, ese talento es lo que queremos y cuando Recursos Humanos iba a ofrecer un contrato, pues tristemente o el talento ya se había ido con otra empresa o ya estaba desesperado, ya no quería trabajar con nosotros porque era una empresa que tardaba mucho, muy burocrática. Era una de las cosas que nos estaba alentizando mucho la burocracia, mucho papel, llené este papel, llené este checklist, llené acá. No había participación del equipo, lo cual nos traía bastantes problemas después, les voy a platicar cuáles, un sobreprocesamiento ya cuando la persona estaba adentro para integrarlo y una falta de transparencia increíble. Los equipos no sabían, ah, decían, ah, qué bien, llegó esta persona y nos las asignan a nosotros y nosotros a qué horas platicamos con ella. Entonces, todo esto nos traía problemas. Supongamos que la persona decía, sí, voy a empezar con ustedes, ella empezaba, pero en el periodo de integración, que es aproximadamente seis meses en Alemania, como el equipo no había participado en la adquisición del talento, pues las expectativas del equipo muchas veces no eran satisfechas. La cuestión de conexión personal suena un poco, un poco, un poco, así como esotérica, digamos, pero tiene mucho que ver. Es algo humano, no lo podemos mirar. Entonces, no había una conexión con la persona. El periodo de prueba, entonces, no era aprobado, generando, pues, frustración y una reputación dañada, ¿no? Porque cuando la persona se iba, de la empresa, pues, iba hablando mal, ¿no? Para nuestro branding era bastante mal. Este era uno de los problemas que teníamos. Disculpa, Norma, disculpa, ¿puedes cerrar el pop-up que tienes en la... Ah, claro. Claro que sí. Lo cerramos. Muy bien. Y... Seguimos... Seguimos viéndolo. Seguimos... Está tapándote la... Ajá. Está tapándote la... Un pop-up está tapando los folios, en la esquina de arriba, esquina derecha. Qué raro porque estoy... Ese es. Ahí. ¿Y ahí? Ahí mero. Muy bien. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos es sentarnos con sus hijos, sentarnos con los desarrolladores y platicar. Señores, ¿qué está pasando? Hicimos un workshop, no fue tampoco todo un día, pero fue suficiente para entender que estábamos haciendo muchas cosas mal. ¿Eh? Y entonces hubo una priorización de lo que más urgente que teníamos que hacer. Y esa es la priorización con la que los equipos vinieron. Hay que quitar tanta burocracia, hay que, por favor, sean transparentes con nosotros. Por favor, denos la capacidad de decidir, al menos de colaborar en la decisión. Y también había candidatos que no se sentían respetados, porque no había un feedback hacia el candidato, o porque los hacíamos esperar mucho tiempo. Disculpa, no, no. Hay otra vez. Ahí está. No sé qué pasa con este. Muy bien. Fue lo primero que intentamos atacar y decidimos, bueno, vamos a hacerlo de meses a semanas, de semanas a días. Y esto fue con lo que terminamos. Les voy a platicar cómo es que terminamos. La probabilidad y la aceptación de candidatos y de contratos subió, subió más del 60%. Quiere decir, si era el tiempo. La primera cosa que hicimos para transparencia y colaboración con los equipos fue, hicimos un staffing board, un kanban board, básicamente, un tablero de equipos en donde todos los equipos podían ver y poner sus requerimientos. ¿Quién está requiriendo qué rol y qué requerimientos está pidiendo? ¿Y qué personas se van a ir? Ahorita lo voy a explicar un poco mejor. Este fue el primero. Un tablero visible. Todo el mundo pasaba ahí. No hay secretos. Ahí están los nombres. Todo esto estaba ahí. Si alguien se iba a ir, también estaba ahí. Sincronía. Una vez a la semana, todos los que quisieran representar desde el equipo, management, coaches, en frente del tablero, priorizando, viendo el panorama, trayendo nuevos requerimientos. Y es muy importante. Todos son bienvenidos. O sea, aquí llegamos a ver al CEO parado, viendo cómo vamos, cuánta gente falta, todo esto. Entonces, todos son bienvenidos. Total transparencia fue uno de los factores más importantes que logramos alcanzar en esto. Y colaboración con todos los roles que estaban inventos. ¿Qué había en este tablero? En este tablero había un cartelón por cada uno de los equipos. Los miembros del equipo con sus respectivos roles. Su logo lo pueden ver ahí. Y había cosas interesantes. Por ejemplo, ¿quién estaba siendo requerido por el equipo? ¿Había una posición abierta en ese equipo? Estaba ahí en Pinky Pinky, en Rosa. También, si el equipo estaba esperando que alguien se integrara. En Alemania, las personas pueden tardar hasta siete meses en llegar. Es así. Y ahí estaba, visible. En julio va a llegar David Solano con tal puesto a este equipo. También estaba quien nos deja. Algo que muchas empresas ocultan. Algo que muchas empresas no quieren hacer visible porque pudiera desmotivar. Aquí no había eso. Aquí también estaba visible quién nos dejaba y cuándo nos dejaba. ¿Quién estaba de rotación y dónde? Había personas que estaban rotando. Entonces, estaba bien claro cuándo esa persona iba a regresar. De tal manera que era claro todo el staffing por todos los equipos que estaban ahí. Ahora, quiero preguntarles algo. Quiero preguntarles. Si me permiten, obviamente. En el caso de que varios equipos estén necesitando un nuevo miembro en la empresa en donde usted trabaja. ¿Quién y cómo decide qué equipo tiene prioridad sobre el otro equipo? El siguiente persona que vaya a integrarse a los equipos. ¿A qué equipo va? Aquí pueden hacer un nuevo miembro y decirnos cómo hacen esta priorización. En todas las empresas que yo conozco suele ser la gerencia. Sí. Dependiendo de las características que se contrate. Si se encuentra primero el administrador, pues va el equipo que está solicitando al administrador. Si es primero el ingeniero, el ingeniero. Bueno, esta pregunta va más. Depende de la posición, ¿no? Esta pregunta va más porque típicamente más de tres o cuatro equipos estaban requiriendo, por ejemplo, un back-end de palombo. Entonces, la misma posición requerida por varios equipos. Esto es bien típico en empresas que tienen muchos equipos con necesidad de nuevos talentos. En nuestro caso, lo resolvimos armando un criterio. Los equipos se juntaron. Ahí estaban también Recursos Humanos facilitando y los coaches facilitando también. Y antes era el que brite más alto. El puesto más arriba, el gerente, el que tenga mayor ranking, mayor rango, ese escoge a qué equipo se va. Esto se terminó. Esto se terminó. Los equipos acordaron un criterio. Dos de las cosas que acordaron es la urgencia de la entrega, de la entrega que esos equipos estén trabajando, el tamaño del equipo, otros aspectos que también ellos acordaron que no les permitió poner aquí. Pero, y como ellos decidieron, entonces no había quejas de ellos, porque ellos mismos habían decidido cómo. Aquí pueden ver las colas, ¿no? De equipos esperando, por ejemplo, por un Java Developer o por un Frontend o por un DevOps. Y ellos decidían y estaban de acuerdo. El siguiente que llegue es este equipo el que lo va a obtener. De acuerdo. Listo. Muy bien. Otra cosa para agilizar estas entrevistas, todo este calvario que a veces pasan los aspirantes de nuevas. A las posiciones. Se quitó. Integrando al equipo con recursos humanos. O sea, colaborando. Colaborando. Nos volvimos. Se volvió un proceso céntrico. En donde el centro era el equipo y el candidato que estaba llegando. Recursos humanos era quien ponía la plataforma para ayudarnos. Desde escribir cuáles eran los requerimientos que el equipo necesitaba, desde allí el equipo participaba. Es increíble como cada equipo tiene diferentes requerimientos, aunque sea la misma posición. Obviamente recursos humanos localizaba, buscaba, encontraba, contactaba, hacía una coordinación para tener algo que se llama un día de equipo. ¿Qué pasaba en este día de equipo? Lo vamos a platicar. Pero es interesante saber que era un día de equipo, en donde el equipo entrevistaba al candidato. No todo el equipo, pero un par de miembros del equipo. Ponía, si esa entrevista pequeña pasaba, entonces pasaba a otra etapa, que era el trabajar juntos por un par de horas. Poner un reto, una tarea, comer juntos, súper importante. Y ese mismo día, ese mismo día decidir junto el equipo. Si el candidato era la persona que estaban esperando y querían intentar. Después lo otro que venía, obviamente ya era el contrato, las negociaciones del dinero que se le iba a pagar. Y esto tenía que ver ya con recursos humanos. Pero interesante, de la A a la Z, tener al equipo con nosotros, trabajando en lo mismo. Muchas veces damos por sentado que si las habilidades técnicas son llenas, llenadas, es suficiente. Pero no es así. Y por eso era tan importante esta parte de comer juntos. Aquí en comer juntos, el equipo veía si había conexión. Veía si la cultura o el mindset, la forma de pensar de la persona era lo que ellos estaban buscando o no era lo que estaban buscando. Y lo más importante, era el equipo, el que decidía al final del día, si la persona empezaba con ellos o no empezaba con ellos. No era más el manager. El manager podía tener alguna, podía agregar algo, pero era al final 100% decisión del equipo. No del manager, no de recursos humanos. Eso ahí hizo tanto las entrevistas, que al final de la entrevista siempre se le preguntaba, o siempre se le pregunta al candidato, ¿cómo te sentiste? ¿Qué cosa tenemos que mejorar en nuestras entrevistas, en la forma en que te hemos contactado? Y esto nos daba feedback también a nosotros para mejorar la forma en que íbamos haciendo las cosas. Este día es un día muy bonito, se llama Día del Equipo. Y respecto a respetar a las personas, la empresa se dedicó a hacer una serie de publicaciones sobre respeto. ¿Qué es respeto a los candidatos? Y me gustó mucho uno que publicaron dos compañeras. Y les doy un minutito para que lo lea. ¿Qué es respeto a los candidatos? Y fue un artículo muy bueno, se publicó en las redes profesionales y siempre queríamos saber. Se sintió respetada la persona, aun si no la hemos contratado. Era muy importante para nosotros esto porque en Europa, yo pienso que ahora en todo el mundo, la gente se comunica. Y es muy importante que se sientan respetados. Porque si no, todo el mundo lo va a saber. En este tiempo, todo el mundo sabe. Muy bien. Como un sumario rápido, yo tomé algunos puntos que espero que se lleven a casa. La eliminación de cuellos de botella, la eliminación de papeleo, de burocracia, fue uno de los factores clave para nosotros. El poder de la visualización, o sea, el usar un tablero físico para hacer transparente todo lo que estaba pasando fue muy importante. Internamente subió la felicidad de los equipos internos, algo que le llamamos happiness index, internamente. Otra cosa que fue muy importante, no hay herramienta, un tiempo en que buscamos herramientas, no hay herramienta que reemplace la colaboración con el equipo. No hay nada más poderoso que trabajar con ellos. Que hay que entrenarlos, sí, hay que entrenarlos, pero no se necesita mucho. Empoderamiento del equipo. Esto sube la motivación, también pone al equipo a pensar bastante bien, esta es la persona que estamos buscando o no, y asegura un éxito de lo que es la siguiente parte, que sería el integrarlo a la empresa, el onboarding. Entonces el equipo decide, y también en el onboarding, en la integración, el equipo decide, y toma a cargo de la integración. Los candidatos son profesionales que nosotros estamos necesitando. Entonces la demostración de respeto hacia ellos, el respetarlos, el preguntarles cómo te sentiste, danos tu feedback, es muy, muy importante. Y por último, la mejora continua del proceso. También preguntamos continuamente a los equipos qué tenemos que mejorar y vamos mejorando. El tablero de visualización es ahora diferente que el de Asunan, y él está continuamente cambiando. Muy bien, esto es lo que yo quería traerles sobre experiencias, sobre lo que hemos hecho en esta empresa, y con esto quiero decirles muchas gracias. Gracias.